Es un proyecto que pretende ser europeo, yo creo que de excelencia, que representa mejor que nadie los valores europeos. Se trata de crear una universidad de universidades, se trata de que universidades de todo el mundo tengan un punto de encuentro, de educación de calidad, de intercambio de profesores, de intercambio de alumnos de Erasmus Plus en la isla de Mallorca. Con esta nueva iniciativa va a colocar ya, yo creo, en el centro de interés europeo lo que debe ser una universidad que represente a las islas debidamente en el mundo también académico, no solo europeo, sino mundial. España yo creo que es el futuro para este tipo de campus. El clima, la situación, el bienestar que hay para poder mandar a tus hijos a estudiar a un país seguro, Mallorca tiene además unas comunicaciones únicas con toda Europa. Sin duda es una ventana de oportunidad, entre otras cosas porque nos encaminamos también hacia una economía muy colaborativa. Aprovechemos los espacios comunes, los espacios de biblioteca, de aulario, de laboratorios, de instalaciones deportivas, de manera que los alumnos puedan estar estudiando independientemente de qué universidad y compartiendo esos espacios comunes. ¿Cuántos profesores, doctores, catedráticos pueden también venir a Mallorca y a través de esta universidad compartir sus conocimientos y qué riqueza cultural puede aportar a todos nosotros? Veremos con nosotros a la empresa IDOM, que ha sido un grupo de arquitectura e ingeniería que está trabajando y trabajará de mano con nosotros para que el proyecto sea realizable, sea sostenible, estamos pensando en temas bioclimáticos, conexiones para elementos no motorizados, reservas para viales de transporte público, transportes eléctricos. Hablamos, por lo tanto, de un multicampus, de nacionalidades, un multicampus de investigación, un multicampus de proyectos, pero también es una oportunidad para la Unión Europea donde puede encontrar un lugar para conocer cuáles son las políticas del futuro, cuál es la integración de jóvenes de diversas nacionalidades. Muy orgulloso de que Mallorca pueda acoger esta iniciativa y la universidad que lleva el nombre de Europa a nombre de Europa, yo creo que es una iniciativa que va a recibir en el futuro ese respaldo europeo. Lo importante de este proyecto es que Europa se lo declare suyo y que lo haga no en España en Mallorca solo, sino que lo haga o apoye a hacerlo en todos los países de la Unión Europea, porque esto uniría mucho a los ciudadanos de todos estos países. Dar una oportunidad a Mallorca de este tipo es apostar por la excelencia, por los valores europeos y mayúsculares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!